Leonardo Sedeño, en tu música, con River, es un piano mágico Ya llevo tres noches en esta cantina, tomando y llorando por una mujer Borracho perdido, perdido en las copas, porque ella es ingrata ante mi se olvidó Y si ella se ha ido, importa mi vida, es rey del destino, que le voy a hacer Parar en mis noches, de ver como un loco, y que yo se apiade de mi padecer Como River, es un piano mágico Señor cantinero, sírvame otro trago, sírvalo bien grande que me haga llorar La pena maldita, de ese amor perdido, que ya ni borracho la puedo olvidar Y si ella se ha ido, importa mi vida, es rey del destino, que le voy a hacer Parar en mis noches, de ver como un loco, y que yo se apiade de mi padecer Parar en mis noches, de ver como un loco, y que yo se apiade de mi padecer Piano mágico Piano mágico